En un ambiente de completa paz, este primero de junio se realizaron en Las Chuapas las elecciones extraordinarias para elegir al próximo presidente municipal. Desde las 8 de la mañana, tal y como lo marca la ley, se aperturaron las 106 casillas que se dispusieron para esta jornada cívica, tal y como lo menciona Samuel Curi Ramos, presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano. Fue así como los funcionarios electorales se prepararon para tener todo listo para recibir a los votantes y así iniciar con esta fiesta ciudadana. Como lo indica Elizabeth Álvarez Portillo, presidenta de la casilla, 1418. Bueno, me siento con una responsabilidad grande ahorita en este proceso que tenemos y esperemos que todo salga bien. Conforme avanzaban las horas, los chuapenses empezaron a acudir a los diferentes centros de votación para ejercer este fundamental derecho de elegir a su próximo representante municipal, por lo que muy contentos salían de las mamparas después de haber cumplido con su sufragio y expresaban la importancia de ejercer el voto. Porque así cumplimos con nuestro deber y elegimos a los candidatos que queremos, que no quede a que otra persona elija por nosotros. Pues que salgamos a votar porque es necesario votar para que podamos andar bien. Pues es importante para mirar que se dé, que puedo decir, el cambio del pueblo, para hacer un buen cambio del pueblo. Pues para elegir un candidato que ahora sí, que trate bien a su pueblo y que nos ayuden todas las cosas que hacen falta en la comunidad, en la colonia, en todas las cosas. Cabe destacar que los funcionarios de casilla estuvieron atentos a que todos pudieran votar, por lo que auxiliaban adultos mayores o personas con discapacidad para que también ejercieran el voto libre y secreto, como lo manifiesta Mariana del Carmen Hernández, secretaria de la Casilla, 1422. Así es, nosotros estamos en la mejor disposición. De hecho han venido personas que nos han preguntado, hay personas que ya por su edad se les pasa el emitir su voto y se les dice, por favor pase a votar y se les explica cómo tienen que ir haciendo el proceso poco a poco. Y es así como se llevó esta jornada electoral en el municipio de Las Chuapas, en donde se destacó principalmente el orden y la tranquilidad en que se llevaron estos comicios. Ahora será en los próximos días cuando se lleve el cómputo final y se entregue la constancia de mayoría al candidato ganador. Con imágenes de Héctor Jauri desde Las Chuapas, Veracruz, Jonathan Márquez, Más Noticias.